Gini le quita la pelota, ahí se viene a Gini, cuatro atacan, tres defienden, la tiene el rote, viene Vergara, viene Vergara, viene Vergara, esta Vergara canta pelero, ¡Vení! 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 ¡Encuentro el ropa recuperando la pelota, en realidad del terreno de fuego, prendió las�로es, el prendió en la subida, cuatro atacaban, tres defienden, se las toca a Gotti Gotti y los vemos en el espejo retrovisor, cuando se las toca a Vergara, que arrepentia con todo, ya apareció el mexicano chileno, haciendo su primer gol